buenos días buenas noches me vete en scratch y voy a intentar darme de alto una cuenta vale únete a scratch esto es para darse de alta nombre de usuario voy a poner el de la junta y voy a crear una contraseña está ocupado ya entonces se me olvida la contraseña que hago si no me acuerdo la contraseña que hago que esto también vale cuando se olvide la contraseña necesitas ayuda ingresa el nombre de usuario enviamos un link para restaurar mi contraseña es decir se me ha olvidado no tengo ningún problema me han enviado un correo para restaurar la contraseña y aquí está vale le doy a este enlace y cambio la contraseña si no me acuerdo nueva contraseña eso vale casi todo lo que tenéis dado de alta funciona así vale ahora ya cambio la contraseña y supongo que aquí estará la nueva digo yo digo yo y ya entro con mi cuenta vale pues este vídeo me parece muy útil y aparece mi nombre aquí si no tenéis